¡Uh! Mis amores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de La Tatiana. Espero que estén muy bien. Me place mucho estar nuevamente aquí con ustedes. Antes de empezar con este video, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise que este super canal suba un nuevo video. Y ahora sí, sin menos cháchara, empecemos con este video. Y bueno, mis amores, como ven en el título, de hoy les voy a estar contando la independencia que tiene nuestro hijo con tan solo 4 años. De verdad que me animé demasiado a hacer este video porque, o sea, yo hago este video con el son de no comparar más niños, porque yo sé que obviamente todos los niños tienen su proceso, todos son muy diferentes, unos aprenden más que otros, otros menos que otros y así sucesivamente. Pero quise hacer este video porque se me vino como esa idea de poderles mostrar a ustedes todo lo que yo he hecho para que mi hijo tenga la disciplina, sea tan juicioso, organizado y todo eso, gracias a muchísimas cosas que pues yo le he dado a entender él en nuestra crianza con mi esposo. Entonces, pues mis amores, aquí quiero contarles cómo detalladamente este video va a ser más hablado por él que por mí. Entonces, pues espero que lo disfruten muchísimo. Pues mis amores, ahora sí empecemos con este video. Primera cosa, Matitas es uno de los niños que ha aprendido desde muy chiquito, hacía más o menos sus dos añitos a cepillarse los dientes solo. Ya él hace su rutina desde que se levanta. Él sabe que tiene que irse a cepillar los dientes porque yo le he dicho, si tú no te bañas los dientes se te van a caer. Entonces, pues obviamente él es muy juicioso con eso, de entra se baña sus dientecitos. Entonces, pues es como una de las cosas principales que él hace de su independencia. Muy bueno, mis amores, antes de levantarme. Después. Después de levantarme, yo me lavo los dientes, pongo esta sillita y saco esta silla para la camiseta y ahora. le hice esta cremulares de cepillo. Aplausos Aplausos Y ya está listo. Sin gastar mucho el agua Sin gastar mucho el agua Voy a poner el sello para que mi mamá no me regañe Me limpio la cara con una toalla Número 2 Yo aquí les voy a renombrar Y no debería como ponerles el número Ni 1, ni 2, ni 3 porque obviamente son muchísimas Pero pues obviamente aquí les voy a dejar Como unas principales que es la independencia De él, esta es Quitarse su ropa y doblarla Él es uno de los niños que se quita su pijama Y yo le he dicho hay que dejar su ropa organizada Dobladita, todo súper organizado Para que por la noche llegues y la encuentres Tal cual, porque muchas veces ha pasado Que él se quita la chancla, la ropa o la cachucha Del colegio como muchas veces nos ha pasado Y que terminaba pasando, yo le decía al otro día Bueno donde están las chanclas o lo que se las O que pasó con la cachucha del colegio que hoy le toca sudadera Y pues resultaba siendo que él no la encontraba Entonces yo le dije, basado en eso A ti se te olvida donde dejas las cosas Entonces para ser organizado Tú vas a dejar tu pijama y tus cosas Cada cosa en su puesto Y vas a ver que al otro día fácilmente Tú lo vas a encontrar donde esté Donde tú lo hayas dejado Cosas también que Matis ha aprendido demasiado Ha sido a comer solo Esto pues nosotros a veces tratamos de darle a él de comer Porque a veces no quiere comer Y nos toca ya por obligación darle Pero ya nos ha pasado muchas veces donde nosotros queremos como cucharillarle a él Pero a él no le gusta que pues nosotros lo cucharíamos A él le gusta comer solito Entonces también esto ha sido muy muy chévere Porque pues ya nos podemos sentar a comer fácilmente Recuerdo que cuando él era chiquitico Pues primero tenía que yo darle de comer a él Y después ahí sí comer yo o mi esposo Y viceversa Entonces pues eso también es algo que alace sobre él Y ahora es la hora de desayunar Cojo una galleta La unto Y Y a comer ¡Gracias! ¡Gracias! Otra cosita también que él hace Es tender su cama solo En esto hay una odisea terrible Porque él tiene esa habitación Tiene una cama doble Tiene una pieza grandota Y él no duerme solo Él un tiempo durmió solito Pero le agarró miedo De pronto por la culpa a nosotros mismos Echándole cuentos que le venía no sé qué Que venía el monstruo y no sé qué Entonces él le cogió un poquito de miedo a la habitación Y pues nuestra cama es muy Bueno también es una cama doble Pero obviamente dormir Ya nosotros dos con el niño Ya él con cuatro años Pues es un poquito tedioso Entonces pues lo que nosotros hacemos es Que él duerma en una colchoneta Que le tenemos en el piso Eso sí va a sonar feo y todo Pero sí Matías duerme en el piso Porque el berriando no se acostumbraba a dormir solo Entonces obviamente debajo del colchón Yo le tengo a él Unas especies de cobijas gruesitas debajo Encima le pongo su colchón Y duerme encima con una térmica Y más encima lo arropo con una térmica Entonces ¿Qué hacemos? Él sabe que Él no sabe muy bien doblar Pero él hace el intento Y obviamente eso es lo que yo le demuestro a él Que lo está haciendo muy bien Que lo hizo bien Para que obviamente él sienta satisfecho De que ha hecho un buen trabajo Entonces cada vez que él hace algo bien Así esté mal Yo le digo a él No, lo hiciste súper bien Entonces así es que a mí me ha funcionado muchísimo las cosas Y él cada día va aprendiendo a hacer muchísimo mejor las cosas Entonces él coge Dobla su cobija Y como a veces arruga la mantica Que cubre el colchón Entonces la organiza Y todo queda súper organizado Bueno, mis amores Acá yo duermo en una colchonita ¿Por qué? Yo no me gusta dormir solo ¿Por qué? Porque me da miedo No me gusta dormir solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No le gusta que nadie lo mire, no le gusta quedarse sin calzoncillos, absolutamente nada. Eso sí, él es súper, súper cuidadoso con eso. Entonces cuando él se baña, él no le gusta bañarse ni conmigo ni con el papá, él dice no, yo me baño solo y él se baña absolutamente solo. Cuando lo voy a coger de la, a recibirlo para arroparlo con la toalla, inclusive él se tapa porque a él no le gusta. Yo le he dicho a él mucho, lo prevengo y le digo papi, tú no tienes que dejarte tocar de nadie ni dejarte ver de nadie y así ha resultado súper bien. Y gracias a esos cuidados y a esas cositas que nosotros le decimos a nuestro bebé, pues él es muy reservado con sus cosas. Se baña solito, se sale, se viste, inclusivemente solo. Aquí también entramos como en el cuidado personal de él. Él también es un niño súper limpio, súper organizado. Él se baña solito, se aplica su crema solo, se baña sus dientes solo. Todo lo de aseo, él lo hace absolutamente solito. Cuando lo saco del baño muchas veces pues yo lo cambio porque estoy diafano o algo, pero normalmente Matis ya se sabe cambiar solo. Lo único que le hace un poquito de falta es saber cuál es el derecho y el izquierdo de los zapatos. Pero de resto, eso es. Bueno mis amores, lo primero que hago es bañarme, me gusta, me baño un solo y me gusta la espuma, me gusta la espuma, la espuma, la espuma y el agua. Bueno mis amores, lo que hago es hacer fuerza porque no puedo se tapar la crema. Aparte de tener absolutamente todo su cuidado personal, Matis también es un niño de los que me ayuda muchísimo en la casa. Miren que yo a él le he enseñado muchísimo a que él me ayude porque pues obviamente yo estoy criando un niño donde no quiero que él crezca como con esos, no sé, en esos tiempos de antes donde los hombres eran realmente machistas, donde decían que la mujer era de la casa y el hombre era del trabajo y lo demás. Que la mujer era que tenía que responder por los labores de la casa y toda la cuestión. Entonces yo quiero que, la verdad yo siempre trato de hacerlo mejor por educar a mi hijo. Entonces pues yo a él le enseño que la mamá como el papá también tienen que ayudar a hacer los oficios de la casa. No solo la mamá lava la losa, no solo la mamá recoge la ropa, no solo la mamá barre. Entonces pues obviamente yo le he ido a él enseñando todo esto para que pues obviamente él también vaya creciendo con esa menú. Nomás les vas a vivir me díaz, no solo la mamá mierda, no solo la mamá eran de amor, no solo la mamá huele, no solo la mamá huele, no solo la mamá huele. ¡Suscríbete! ¡Es muy bueno, Samores! Así fue como quedó mi pieza. Entonces, pues a él también le encanta ayudarme a lavar la losa. Obviamente esto es de niños donde les encanta jugar con el agua y todo eso, pero Matis lava muy bien la losa para la edad que él tiene. Él lava muy bien la losa, él resrega bien las cucharas, mejor dicho. Por eso yo aquí les dejé cada cosita grabada para que ustedes se den de cuenta lo maravilloso que es mi hijo. Mejor dicho, en este video voy a lucir la belleza de hijo que tengo. Pues obviamente no todo es color de rosa, él también tiene su rebeldía, también se porta mal, pero pues es más lo bueno que lo malo. Bueno, Samores, a que le ayude a mi mamá a lavar la losa, a ayudarle, mi mamá me ayuda también. Otra cosa también que él me ayuda mucho también es ayudarme a cuando yo estoy barriendo, se me olvida el recogedor, él me lo trae, me ayuda aquí a echar la ropa a lavar, entonces él me ayuda bastante. Él también, a él le hemos estado enseñando a que aprenda a doblar su ropa. Él dobla su ropita, él ha aprendido a veces, él le hace unos rollos muy extraños, pero pues ha sido una bendición todo lo que le hemos enseñado a mi hijo. Aquí más que todo les cuento como la independencia que él tiene hacia nosotros, porque si les contara lo que él es del colegio, mejor dicho, ustedes quedan aterrados, porque ya les hemos contado a muchas personas como qué es lo que Matita sabe del colegio y la gente queda aterrado como que, uy, con cuatro años sabe esto, sabe lo otro, entonces pues aquí el videito es como solo de la dependencia, independencia que él tiene pues con nosotros en nuestro hogar. También muchas veces, como ustedes saben, mi esposo vende papas y todo eso de Margarita, entonces muchas veces necesitamos el trabajo de él, que nos ayude en cajas, que nos ayude a desarmar, que nos pase las docenas para guardarlas para los pedidos. Muchas veces a él le da mucha pereza ayudarnos, inclusive va y le ayuda al papá, pero él pide primero su recompensa o unos boliquesos o un yogur, lo que sea. Lo pide, se lo come y después no ayuda. Eso sí, aquí se los puedo contar a carta abierta, pero pues bueno, hay días donde está de buenas pulgas, nos ayuda y toda la cuestión él nos ayuda demasiado en cuanto a las cosas del hogar, de verdad que no tengo ninguna queja con mi hijo. Esa arma el de todito natural para surtir, el azul. Esto, abrános y está fea paquetito. Y bueno mis amores, creo que hasta aquí queda este video, espero les haya gustado mucho, créanme que lo hice con muchos, con muchos como a carta abierta contándoles a ustedes realmente cómo he hecho para que mi hijo sea un niño organizado, que mi niño sea muy, muy especial conmigo, que me ayude más que todo a mí, que soy la mamá, porque pues él debería estar, él sí es súper apegado al papá, pero en cuestión de estar en la casa, de compartir las cosas de ama de casa, de esposa, pues obviamente es mi hijo, donde él se da cuenta pues que yo tengo que servirle la comida a su papá, tengo que lavar las cosas de la casa, tengo que dolar la ropa, tengo que echar a lavar, tengo que lavar los baños, todo eso pues él se da cuenta que lo hace la mamá y yo se lo he ido enseñando a él poco a poco, pues obviamente no es que él tenga que hacer todo, pero sí no está de más en enseñarle a él, que pues él tiene que ayudar así sea un hombrecito. Y pues así queda este video mis amores, espero les haya gustado muchísimo, aquí les abrí mi corazón realmente contándoles lo orgullosa que me siento de mi hijo y del buen trabajo que he hecho con mi esposo, gracias a Dios, aquí también le he hecho flores a mi esposo porque él también es un excelente papá y él es el que me ha ayudado a llevar este proceso, hasta ahora son cuatro años de vida que pues estamos criando a nuestro hijo y todavía nos faltan demasiados y Dios quiera y nos ayude muchísimo a seguir llevando eso muchísimo mejor, gracias a ustedes por haberse quedado hasta aquí, los quiero un montón y nos vemos en un próximo video el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Ay, por cierto, aquí te dejo mis redes sociales para que vayas y me chismosees, pues ahí les estoy contando como el día a día de mi vida, entonces pues ahora sí, sin menos chachara, me despido.